Nosotros estamos muy contentos porque, a pesar de que tenía una situación muy compleja, finalmente todo se pudo resolver en un plazo realmente muy rápido. Él está en muy buenas condiciones, tanto físicas como neurológicas, y felizmente, y muy contento además, porque está de cumpleaños. ¿Cuál es el estado de ánimo de Máximo? Está muy contento, está feliz, y yo creo que él se va a poder ir a la casa, donde va a estar bastante mejor que en el hospital. ¿Cuáles son los integrados que tiene que tener en su casa? Sí. ¿Sorprende la evolución tan positiva? ¿Sorprende la evolución que ha tenido Máximo de ahora en adelante? ¿Va a tener que mantener reposo? ¿Qué va a pasar con él? Por supuesto que sí. Sí. Gracias a su juventud, su fortaleza, y tal vez muchos otros factores que nosotros desconocemos, él ha tenido una evolución rapidísima y claro que sorprende. Estamos hablando de tres días después de operarse, irse a la casa. Los amigos los vieron venir a visitar en el de su cumpleaños, imagino que también lo quiere celebrar, quiere estar con ellos. ¿Se va a buscar una segunda opinión en Estados Unidos sobre la situación de Máximo? Todo va a depender de la biopsia y eso todavía tenemos muchos días para... ¿Cuántos días va a durar? ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el proceso que va a tener que... Eso, es una espera, él va a estar tranquilo en su casa y cuando llegue la biopsia, que va a ser en varios días más... ¿Cuál es ese periodo, para dejarlo claro, de cinco días a dos semanas? Sí, eso es.